El presidente de la ciudad ha acudido este jueves a visitar la exposición abierta a toda la ciudadanía mediante la que a través de 42 paneles se muestra cómo ha cambiado Ceuta de la mano de los fondos europeos. Bajo la aseveración de que una imagen vale más que mil palabras, el presidente ha destacado que las imágenes muestran que Ceuta no sería lo que es sin la presencia de Europa. Es una muestra que está recomendada por los servicios de la Comisión Europea que recomiendan que las realizaciones que se llevan a cabo con fondos estructurales se muestren. Creo que voy a recurrir al tópico de que una imagen vale más que mil palabras. Aquí hay muchísimas imágenes que ponen en evidencia que Ceuta no sería lo que es sin la decisiva contribución de los fondos europeos. Vivas ha destacado la decisiva contribución que para muchos aspectos de la vida diaria de la ciudad han tenido estos fondos, desde la dotación de equipamientos básicos hasta la mejora en la calidad de servicios públicos o en la planificación de programas de interés social. Decisiva contribución que los fondos europeos han tenido en la mejora de infraestructuras urbanas, en la dotación de equipamientos básicos fundamentales, en la mejora en la calidad de servicios públicos también fundamentales, en la aplicación de programas de un manifiesto de interés social, desde el punto de vista de los itinerarios de inserción, desde el punto de vista del fomento del emprendimiento, desde el punto de vista de la ayuda a la pequeña y mediana empresa. Para el presidente de la ciudad esta muestra también pone de manifiesto la importancia que tiene pertenecer a la Unión Europea y los valores que la misma supone, así como la estabilidad, la seguridad y el progreso que implica. Y creo que aquí trasciende, en esta fotografía que estamos viendo, la importancia que tiene pertenecer a Europa. Ceuta es España y por ser España es Europa. Y eso se traduce en algo tan importante como el sentirse partícipe de un escenario, de un ámbito político, geográfico, físico, institucional, que reporta estabilidad, que reporta seguridad y que reporta progreso. Vivas no ha querido dejar pasar la oportunidad para poner de manifiesto la buena gestión que se ha hecho de estos fondos y el acierto que supuso la creación de Procesa, entidad de la que él mismo fue gerente en el pasado. Además, ya preguntas de los periodistas, ha explicado los motivos por los que estos fondos no se han invertido en la remodelación de la frontera, que no han sido otros que el hecho de que este tipo de actuaciones no estaba contemplada en el objeto de los fondos. Los fondos europeos tienen unos requisitos en cuanto a gastos que se consideran elegibles y la frontera no entra dentro de lo que se refiere a las infraestructuras de los gastos elegibles por parte de la Unión Europea. Tanto es así que en este último programa operativo, de común acuerdo con la delegación de gobierno, teníamos la intención de que el dinero que estaba previsto para la concentración temática, me parece que se llaman nuevas tecnologías, lo pudiéramos destinar a la frontera y no ha sido posible. Gracias por ver el video.